Chile, septiembre 1973. Salvar al país de una quiebra total. Un golpe brutal a la democracia. Es una dictadura. MX Nuestro Cine se une a la conmemoración de este trágico suceso. Un ejército que era poderoso. Tendrán que acribillarme a brazos como lo dijera ayer para que deje de actuar. Con las miradas que retratan lo que no debemos olvidar, para que jamás vuelva a suceder. Era ver el rostro del pavor. Yo quiero que el mundo haga algo por nosotros. A partir de lunes 11 al jueves 14 de septiembre, por MX Nuestro Cine.